Bueno, aquí estamos, aquí está el primer video del unboxing de la fresadora total de 1600 euros. Aquí tienen todas las piezas que me he girado para armarme, esta es la guía, debe ser la guía paralela, juego de carbones. Bueno, y hay más piezas, esta es para fianzar las fresas, un adaptador industrial, aquí viene. Aquí está la guía, el manual, y aquí está. Tampoco pesada. Y aquí está, señorita. Nueva del paquete. Bueno, tengo que aprender a usarle, ¿vale? Hacer un par de trabajos con ella, intrusiar, pero he visto muchos videos y dicen que es excelente, una excelente máquina, nada que decir. Bueno, ahí tendría que verla, pero muy recomendable. Calidad industrial. Y este es el tabú. Y este es el tabú. Se lo vean. Enchufe. Enchufe. A ver si funciona que esto es la corriente. Ahí la cinta, que están aquí. Van acá. En la punta del romper. Si les digo hay que prender. Ahí va. No, 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 no.